Preguntando a cada uno cuál es lo más conveniente, para el beneficio de todos, porque si quiere a su gente, siempre que ha estado presente, aquí y en todos lugares, preguntando los quehaceres que hay en las comunidades, por eso él es el candidato que todo el pueblo demanda, porque conoce el camino y sabe por dónde anda. Vamos caminando con la gente nueva, que traiga el progreso, Raimundo no queda. Vamos caminando con fe y con esmero, porque con Raimundo su gente es primero. Vamos caminando con fe y devoción, porque con Raimundo es la solución. Vamos caminando con fuerza y valor, vamos con Raimundo a gobernador. Y ya nos veremos después con un sentimiento eterno. para vernos y caminar con el pueblo, juntos con toda mi gente, y también con Raimundo para el palacio de gobierno. Siempre conocido todo y andado en todos lugares, conociendo los quehaceres que hay en las comunidades, por eso es el candidato que todo el pueblo demanda, porque conoce el camino... ...